Hasta el hogar de la Corporación para la Nutrición Infantil Conin, llegaron las funcionarias del programa Chile Crece Contigo, que ejecuta el municipio a través de su oficina de convenios, unidad que gestionó regalos y dulces para los niños y niñas del centro, con la visita de personajes infantiles y el esperado viejito pascuero. La actividad se desarrolló en el patio de juegos del centro, el cual se encuentra ubicado en Avenida La Concepción y cumple el rol de atención pediátrica para menores en situación vulnerable, aquejados con múltiples patologías asociadas a la malnutrición. La llegada de los personajes de películas y la participación del grupo artístico Tío Popito animaron la jornada a niños y niñas, que van desde recién nacidos hasta los 7 años de edad, quienes disfrutaron del show y la llegada del viejito pascuero, el cual los sorprendió con regalos y dulces. La visita fue recibida con alegría por parte de los funcionarios de CONIN, quienes a través de su director, el psicólogo Rodrigo Rojas Monardes, agradecieron la visita. Bueno, la verdad es que es una actividad en donde a nosotros nos da la posibilidad, junto con los niños, de poder tener una actividad navideña distinta para los niños. La verdad es que Chile Crece es un programa que nos ha acompañado durante mucho tiempo y durante mucho tiempo ha prestado una ayuda técnica a través de los profesionales. Muy contentos con ellos porque la verdad es que ustedes han podido observar que los niños han participado, han interactuado con la gente que ha venido a compartir con ellos hoy día en la mañana. La funcionaria municipal encargada del programa comunal Chile Crece Contigo, Maritza Montesino Jiménez, agradeció el apoyo municipal. La oficina comunal de Chile Crece Contigo está enfocada en la primera infancia, en la protección, en acompañar a los niños y niñas desde la gestación. Y en una de estas actividades, entregar un espacio de esparcimiento para los niños, de entretención, vinimos a celebrar la Navidad junto con ellos y el municipio a través de su programa. De un programa les traemos juguetes y dulces para que ellos puedan disfrutar. Y este show artístico que lo gestionamos con el apoyo de Popito, él nos apoya en todas las actividades que nosotros hacemos, así que ahora estamos disfrutando este momento con los niños en esta Navidad, entregándoles un poquito de cariño.